Bueno, en realidad la idea era informar a la prensa el estado de la causa, en la cual resultan imputados cinco policías de acá de la localidad de Villa Carlos Paz y algunos conflictos, si se quiere llamar, que se han dado en el transcurso de la investigación llevada a cargo del doctor Masucci. No se podían realizar pruebas, medios probatorios que estaban prefijados para la semana pasada, que era la reconstrucción del hecho del que se investiga a premios ilegales, aun cuando pedimos el cambio de calificación por tortura, y la rueda de reconocimiento de personas de algunos de los policías que resultan imputados. Como el creyente particular y víctima del hecho, que es Diego Varela, está a disposición, alojado en el servicio penitenciario de Bower, en el complejo carcelario de Bower, a disposición de Marquetti, Marquetti decidió, desconocemos los motivos, que no fuera trasladado Diego Varela a la comisaría para poder llevar a cabo estas medidas probatorias, lo cual obviamente genera una demora en la investigación a cargo del doctor Masucci. Nosotros conocemos, de hecho, distintas personas que han sido víctimas de maltrato policial en la ciudad de Carlos Paz, lo que queremos demostrar a través de esta causa, en la cual resultó víctima Varela, que esto no es un hecho aislado, no es una cuestión personal que se haya dado en contra de Varela, es un modus operandi que llevó a cabo a algunos de los miembros del personal policial de Villa Carlos Paz. Entonces, con testigos de vieja data, con denuncias realizadas y formuladas por varios ciudadanos de Villa Carlos Paz, con anterioridad al hecho de Varela, queremos lograr que la Fiscalía Nº 2 amplíe esta investigación y poder demostrar que es una conducta permanente. Bueno, tenemos que esperar que se expide el Fiscal General en cuanto a la disposición de Varela para poder ser trasladado a la comisaría para poder llevar a cabo las medidas probatorias.